El parlamentario navarro e histórico Gatasuno, Adolfo Araiz, ha protagonizado este lunes el mismo trance que hace unos días P. Oxandiano. Y el resultado ha sido idéntico. Otro dirigente de Bildu que se hace un Oxandiano para bochorno general. El parlamentario navarro Adolfo Araiz ha manifestado este lunes, tras ser preguntado por si reconocen que ETA fue una banda terrorista, que históricamente hemos hecho una lectura sobre ese tema y a ello me remito. No tenemos nada más que decir. Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras la mesa y junta de portavoces del parlamento navarro. Nuestra lectura sobre todo lo que ha acontecido a lo largo de los últimos 50 años es pública, es conocida y a ella me remito. Araiz ha sido preguntado expresamente así sobre si diría que ETA fue una banda terrorista y se ha limitado a decir. Me remito a la lectura política que hacemos de lo acontecido en los últimos 50 años en relación a la organización que usted cita y no tengo nada más que decir. ETA fue una banda terrorista y se ha limitado a decir.